Y yo no sé, no sé de dónde sacó esa pasión por los caballos. Le encantaba verlos correr porque a él le gustaba correr. Entraba a la casa corriendo, salía de la casa corriendo. Un día te vas a caer y te vas a romper todo, le decía yo. Un día te vas a dar una trompada. Pero él seguía corriendo, como si la vida se le escapara entre los dedos, como si tuviera que vivirla rápido. En este momento piensa que los años deberían poder regalarse. Que si al menos no podemos parar la muerte, deberíamos poder elegir extender o acortar la vida. Que si de ella dependiera, en este preciso momento le pasaría gota a gota la vida que le queda para que su hijo la viva a sus años. Que si de ella dependiera, se sacaría la pierna y se la pondría a su hijo. Le robaría la enfermedad.